Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Uff, está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, sí, sí, malamente Trata, mira, malamente Malamente, malamente Malamente Uff, se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente, así sí, malamente Trata, mira, malamente Malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Aunque no esté bonita Aunque no esté bonita, la noche a ti ve Me sale pa' la calle La manita, los aéreos brillando, mis pies los corales Después ustedes me salven, me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí Malamente Trata Mira Malamente Más que toma Que malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Que malamente Y yo Malamente Más que toma Malamente Y yo Malamente Malamente